Una nueva historia del clásico del fútbol guatemalteco. El clásico 325 se disputó en el estadio Manuel Felipe Carrera, el trébol. Municipal era el local. Bienvenidos a la crónica de este emocionante duelo. Sábado 4 de marzo de 2023. Se juega el primer clásico del torneo Closura en el estadio Manuel Felipe Carrera. Más de 7.000 personas se dieron cita al recinto de la zona 3 para ver a su equipo. Municipal buscaba cortar el invicto de su acérrimo rival, Comunicaciones, quien es el único equipo invicto luego de 11 fechas. El incesante calor, los elevados precios de los boletos no fueron imperimento para que la noble afición escarlata dijera presente. El reloj marcó las 15 horas y el partido inició. La afición entró con todo buscando desestabilizar al rival. Llegó el minuto 18 y Antonio de Jesús López anotó el primero para los locales. Municipal 1, Comunicaciones 0. 15 minutos pasaron y la visita empató vía el panameño Londoño. Literal, silenció el trébol. Una pésima salida de Kenderson Navarro le daba el empate a Comunicaciones. Las ocasiones de peligro se incrementaban y Pedro Altán se reencontró con el gol, poniendo el 2-1 para los rojos. Un remate de larga distancia nuevamente le daba esperanza a la afición, sin saber que aparecería el genio y figura José Manuel Contreras. Ante una asistencia de Matías Fraquia, José Manuel Contreras anotó el empate con el que los equipos se fueron al descanso. Su provocadora celebración trajo consecuencias. En el segundo tiempo, Antimotines se trasladaron a la banda cuando la visita se disponía a hacer efectivo los tiros de esquina. Comunicaciones en este partido lució diferente en comparación a otros clásicos. En momentos, los salvos se perdieron en la cancha y permitían que los rojos obtuvieran la posesión del balón. Tres veces Municipal se puso adelante en el marcador, con medio gol de César Archila, Matías Rotondi se reencontraba con el gol. Pero no todo fue miel sobrejuelas para la afición roja. En un tiro libre, Jorleán Sánchez anotó el 3-3 final y cerró uno de los clásicos con más goles en los últimos años. Al nivel de espectáculo, el partido cumplió. Tipal y Comunicaciones se reparten puntos en el estadio Manuel Felipe Carrera. Comunicaciones protegió su invicto y su racha positiva ante los rojos y en opinión personal, el ganador de este día fue la afición, que apoyó incondicionalmente a su equipo. Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal para ver más contenido relacionado al fútbol guatemalteco. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Les saluda René del Cid. Un gusto. Hasta la próxima.